¡Aquí vamos de nuevo! Veremos un partido más abierto sin duda, más por necesidad que por estrategia. ¡Lucha para tener un hueco! ¡Qué bien defendieron! ¡Lo entendieron y lo terminó sacando! ¡Ali! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Esto termina en gol seguro! ¡La juega hacia el área! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Esto da buena! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué! ¡Una atajada maravillosa! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. ¡Ay! Y parece que alguien podría abandonar la cancha. Me da la impresión de que se acalambró. Espero que no se haya hecho mucho daño. No renuncia a la batalla y sigue. Vemos actividad en la banda y nos parece indicar que se viene un cambio. Lo están cambiando al parecer por una lesión. No puede ser una decisión precipitada. Sencillamente está... ¡Le pega desde ahí! Tiene un largo trazo hacia adelante. Intenta filtrar. Sigues una buena oportunidad Ali Rice Pelota al guarda Se siente aliviado de haberla despejado Al rescate señores Este guardameta ataja todo Rusia agota todos sus cambios Joden Busca colar Ali Debería haber sido el 2 a 0 Que bien lo hizo el arquero Si no llega a parar esa pelota El partido se habrá complicado Hay expectación en la media cancha Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Ya no le queda mucho a esto Busca La pelota de Felipe Que ganado Han dado un paso gigante Para ganar el encuentro Se volvió el hombro Estaba muy atento en seguir la pelota En esta situación Y fue muy suertudo Porque la pelota le cayó en los pies Inglaterra Agota todos sus cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa El encuentro está 2 a 0 Se estrelló contra un muro Pelota al hueco Qué bien la vio Y ahora ya tiene la pelota Esto se llama magia Señores Qué desborde Vaya cara de alivio Que tienen los jugadores En la cancha Y sobre todo En la banca Vaya barrilla salvadora Señor Martinoli No es lo mejor Cuando llevas todas las de perder El tipo tomó una decisión Corrió un río Y es para los aquí Arnold Amigos Esta historia ha terminado Inglaterra Avanza Y ahora enfrentarán Una prueba más difícil Qué piensas del partido de hoy doctor Este es el gol de knockout Al final del día Una victoria es lo que cuenta Y parecen ser capaces De adaptarse A lo que sea Para conseguir avanzar Ha sido un partido Extraordinario Esta tarde Nosotros nos despedimos A nombre del señor García Y un servidor Martinoli Nos vemos en la próxima Doctor García Un placer como siempre Encantado de estar aquí Señor Martinoli Ahorrecio En general El jugo Para conseguir avanzar Eram la 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 Gracias por ver el video.